Hola amigos de YouTube estamos en otro video aquí con el nuevo equipo de la semana de julio de la semana del día 24 de julio y pues vamos a ver sus estadísticas de cada uno como ya es cada semana y lo más rescatable que hemos, que bueno que yo he visto es este de un niño de oro MSO y Luis Amaranto Perea que juega en la liga MX con Tania Cruz Azul, es lo único bueno que yo he visto que vale la pena este equipo de la semana pero empezamos con las estadísticas, empezamos con los delanteros Juan Michel de Louza, mejor conocido como Luan, tiene 78 de ritmo, tiros 77, 72 de pases, regates 75, 72 de defensa, cabeceo 68 juega en el cruceiro de la liga de Brasil y es brasileño vamos con el otro delantero Jonathan Soriano Casas, él tiene 72 de ritmo, 76 de tiros, pases 75, regates 73, defensa 42, cabeceo 70 juega en la Bundesliga juega en la Bundesliga y es español en el RB Salzburgo ahhh ya, a ver, vamos con los medios tenemos a Karadeniz, él tiene 79 de ritmo, tiros 74, 78 de pases, regate 86, tiene un buen regate, 53 de defensa y cabeceo 57 él, él es turco, juega en la Bundesliga él es turco, juega en la Liga Rusa con el Rubin Kazan vamos con Juninho él tiene 70 de ritmo, 86 de tiros, pases 88, tiene buenos pases, regate 82, 70 de defensa y cabeceo 65 él juega en el Vasco da Gama de la Liga de Brasil de Brasil ahora vamos con como se dice Cucharsic algo así bueno, él tiene 76 de ritmo un buen ritmo para un medio de plata tiro 67 pases 43 regate 77, 43 de defensa, cabeceo 68 él es polaco juega en la Polska Liga en el L Warsawa vamos con Makedi él tiene 91 de ritmo un buen ritmo para hacer medio 75 de tiros pases 81 rebate 87 56 de defensa y cabeceo 62 él es de la República de Irlanda juega en la Liga Rusa en el Esparta con Moscú a ver vamos con los defensas y Volteo él tiene 77 de ritmo tiros 40 49 de pases regate 48 de defensa tiene 75 de cabeceo 64 él juega en la Bundesliga 2 es alemán y juega en el FC Sark Pauli vamos con Juan Silveira dos Santos él tiene 61 de ritmo ah ahí está él tiene 61 de ritmo 50 de tiros 60 de pases regate 50 82 de defensa cabeceo 79 él juega en la Liga de Brasil en el Porto Alegre y es brasileño vamos con Luis Amaranto Perea él tiene 83 de ritmo un buen ritmo para la defensa 42 de tiros pases 56 regate 53 80 de defensa cabeceo 81 él juega en el Cruz Azul de la Liga MX y es colombiano Román Shishkin Shishkin ajá Shishkin algo así Ritmo 77 64 de tiros pases 73 regate 69 defensa 76 cabeceo 66 ahí juega en la Liga Rusa es ruso es ruso juega en el Lokomovits vamos con el portero Jan Somer tiene 7 GB clavados manejo 79 35 de saque reflejos 82 velocidad 67 y colocación 80 un portero mas o menos bueno no se que tal este pero bueno vamos con los de la banca como podemos ver tenemos 3 de plata digo 3 de bronza y 4 de plata ahora vamos a empezar con el primero portero él tiene de clavados 74 72 de manejo saque 71 68 de reflejos 54 de velocidad y de colocación 75 ahhh él juega en la en la liga de en la Bundesliga en el grutherford y es alemán vamos con un defensa derecho él es Dalsgallers tiene 79 de ritmo 55 de tiros pases 65 al igual que el regate defensa 47 y cabeceo 60 77 él es del país dinamarca juega en la superliga en el álbum bk vamos con josé julio gómez con caldez no se como se pone ese pero bueno él tiene 66 de ritmo tiros 49 bases 59 regate 56 defensa 68 y cabeceo 77 él es portugués juega en la liga mls en el revolution igual que mi escudo vamos con joel limper él tiene 62 de ritmo tiros 70 76 de pases regate 67 defensa 61 cabeceo 62 él juega en el chicago fire en la mls es del país de estonia vamos con otro medio hong wopark él tiene 78 de ritmo tiro 60 base 69 regate 67 defensa 60 cabeceo 63 él juega en la república de corea en la calic del busan y perth vamos con los delanteros que ya nos quedan 2 hong wopark él es de plata tiene 82 de ritmo un buen ritmo tiro 70 60 de pases regate 72 defensa 36 perdón cabeceo 68 él es eslovaco juega en la bundesliga 2 y en el herce virge out y vamos con el último de este equipo de la semana que es delantero de bronce hong wopark también él tiene 87 de ritmo como pueden ver un buen ritmo para hacer uno de bronce lo que ha de costar si hacer alto su precio tiene 63 de tiro pases 56 53 de regate defensa 41 y cabeceo 60 él juega en la superliga en el randes f6 del país dinamarca y pues tendrán estos jugadores los 19 jugadores que están aquí ah no son 18 creo si son 18 pues ya hay más de oro que en el anterior equipo de la semana ya hay acá que son 3 6 y pues lo único bueno que yo he visto es al niño y amarantopedea y pues yo creo que hasta aquí le dejamos el video si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios y si les gustó denle like y compártanlo en sus redes sociales y nos vemos en otra adiós